vamos, ya tengo toda la gente conectada, ¿de hace cuánto? wow, y ahí dice que en vivo hace 10 segundos caramelo aquí los señores, mis amigos como les saluda Greg Quiroga bienvenidos una vez más a Cripto Noticias, Bitcoin tocó los 42 mil mangos y ahí está, estoy hoy con las Cayetanas sin gráfico, algo despeinado, la razón es para que la sepan ustedes, les ofrezco disculpas porque no vamos a tener hoy gráfico, la razón es esta la tormenta de nieve de ayer que ustedes la pueden chequear, hizo que amaneciéramos sin energía eléctrica, entonces al amanecer sin energía eléctrica, mis queridos amigos a ver dónde es, aquí, 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 no tengo nada, lo único que tengo es el celular para transmitirles a ustedes, gracias por los likes y gracias, solo podemos hablar saludos a todos, estamos en Superverde, gracias, bendiciones amigo mire, gracias a ustedes por conectarse y aguantarme, no voy a tener gráfico hasta que llegue la luz que no sé cuánto, saludos a las Cayetanas dice, profe, porque se acaba de levantar, póngase a recoger nieve mire, vamos a hablar rápido de esto y luego jodemos, listo bueno, primero que todo, tenía un streaming lindo, bien preparado porque encontré videos desde que estábamos, gracias Tata, bienvenido desde que estábamos preparados, que íbamos en onda 2 cayendo y encontré un video que les decía yo que desde aquí iba a empezar a subir en onda 3 y hoy es día de conjeturas, Bitcoin tocó los 42 mil dólares sigue teniendo fuerza sigue teniendo fuerza pero Bitcoin tiene un gran pero del cual les estoy hablando hace dos días y era, bueno, hace varios días porque ese es otro video que tenía hoy hace varios días les decía yo que cuando que teníamos patrón de caída en el gráfico diario que no caía, pero cuando se volteara iba a subir y ha subido, ¿verdad? y eso lo decíamos ayer, lo tenía preparado o lo preparé desde ayer en 37 mil les decía eso y ya vamos en 42 mil segundo, otra cosa que les dije desde hace dos días fue Bitcoin va a subir pero tiene que subir bastante para no quedar en medio de una divergencia bajista que ese es el temor de ahora, ¿no? divergencia bajista en el gráfico diario mientras Bitcoin no llegue vea, ya estuve hoy que va en 42 lo pude calcular más o menos y si Bitcoin no no llega más o menos 47 o 48 vamos a quedar en divergencia bajista en el gráfico diario ahora no es de alarmarse ¿por qué? porque nosotros vamos comprados, ¿verdad? una divergencia bajista si nos puede decir que el precio va a caer pero ya se comió una hace unos días ¿recuerdan eso? se comió una divergencia bajista completa y el precio no cayó entonces tiene que seguir tiene fuerza para seguir subiendo para tenerlo claro lo que yo no sé es que tanto va a terminar de subir porque si no sube 47, 48 vamos a quedar en divergencia bajista en el gráfico diario ¿tendrá efecto la divergencia? no sé ¿podría coincidir con el retroceso del gráfico semanal? no sé ¿habrá retroceso del gráfico semanal? ya no sé porque esto tiene mucha fuerza y actualmente hay FOMO la pregunta de muchos es ¿todavía hay tiempo de comprar? bueno la respuesta para los que me preguntan eso es ¿cuánto tiempo está dispuesto a esperar? y segundo ¿se va a comer un retroceso en caso tal de que le toque? ahora me dirá alguno y entonces espero el retroceso y yo que sé si lo vamos a tener en algún momento vamos a tener uno porque es lo obvio y lo normal ¿verdad? pero resulta mis amigos que nadie conoce el futuro y por eso es que venimos jodiendo desde hace 300 perdón desde 317 días antes para el halving que hay que empezar a acumular y acumular y acumular en este canal estoy viendo gente que me escribe hoy con una cara de millonaria de diciembre del 2024 Bárbara mis amigos lo que alcancé a ver antes de conectarme el total 2 que es el que contempla las primeras 100 criptomonedas por capitalización de mercado también está dando el patrón con el que arrancó Bitcoin hace dos días patrón de subida en el gráfico diario no me pregunten por criptos porque no puedo ver nada ya no tengo gráfico hoy no tengo energía en la casa por la tormenta de nieve que tenemos desde ayer en Montreal entonces pero alcancé a ver el total 2 aquí en el fonófono para que lo vayan mirando ok mis amigos voy a saludarlos si no tengo nada más que decir Bitcoin tiene fuerza para arriba si va a seguir subiendo si tiene fuerza para arriba la respuesta es la posibilidad es si ahora qué pasa si no sube más quedamos en medio de una divergencia en el en el gráfico diario y eso es importante ya ve que el retroceso del semanal podría coincidir si queda una divergencia en el gráfico diario pero es un retroceso no si lo hay mis amigos los saludo porque yo creo que ustedes están más felices que yo hoy no porque ayer hicimos streaming en la tarde estábamos en 40 hoy estamos en 42 porque ahí va el partido liberal caramelo aquilo cómo le va Samuelito dice maestro de maestro Dios lo bendiga Néstor dice buen día Greg Antonio saludos y usted a su hermosa comunidad gracias ustedes son una hermosa comunidad sí señor Samuelito gamer dice estoy distribuyendo mi capital en 5 caramelos XRP ADA Foto Manay Nio bien amigo y Celestial Néstor dice me imagino que con las tantas alegrías hubo una aluvión de diezmos no ha llegado nada de esto estoy mirando a ver Sabier con quienes se pone de acuerdo para mandarme los superchats de aquellos sí sí pero Sabier tiene que organizarlos Henry Hernández dice buenos días profe a cada espectador porque esto ya se ve pegriloso mire yo voy a hacer conjeturas porque como no tengo nada que hacer entonces estaba chequeando Twitter primera conjetura hoy un día como hoy mucha gente que esperaba que cayera va a preguntar que si todavía hay tiempo de comprar yo le voy a decir lo siguiente con toda la claridad si ustedes tienen claro que hay que esperar a diciembre del 2024 y si la proyección de ustedes les da que va a subir a 120 150 200 o no sé qué más cuál sería el problema que le toque comerse un retroceso bueno se los tendrá que comer porque los que venimos desde 20 punta abajo nos podemos comer el retroceso y no nos asustamos verdad el tema es quien le entre ahora que si le toca comerse un retroceso si se asusta y luego salga a vender en pérdidas dentro de la casa me toca estar bien abrigado porque me tocó abrir para que entrara luz para mostrarles para mostrarles aquí violentamente y no ha parado de nevar no ha parado de nevar o sea está violento y por eso no tengo energía en la casa y por eso es que estoy hoy aquí por esta vía a ver sigo leyendo mis amigos entonces si alguien no ha comprado y sabe cuánto tiempo tiene que esperar pues allá usted no Cristian Mora mire y las altcoins ojo lo que le digo el total 2 contempla las altcoins y van a dar la entrada si es que ya no le están dando porque tiene el mismo patrón con el que bitcoin subió hace dos días y es que que está iniciando el patrón de su vida en el gráfico diario que también estaba renuente en las altcoins yo quiero ser como Ariel como ok dice buenas buenas que lindo ver subir el valor de la spot Ariel dice dejo mi like Anselme dice buenos días los 50 mil estará para la fiesta de los 80 y los 80 para los ETF no sé hay que tener cuidado miren varias cosas si hace tres días teníamos FOMO y ayer teníamos FOMO hoy tenemos FOMO elevado a la potencia 1000 y aquí es donde los que compramos abajo o venimos desde abajo quien haya comprado hace tres días y tenga claro el tiempo que hay que esperar aquí es donde nos pueden pegar una matriculada dura pero bueno ustedes deben saber como es la película no Mario Segueret Seguendet dice Sequeira perdón dice hola saludos desde Tandil Argentina yo creo que si pero es de corazón no tengo fundamentos técnicos para confirmarlo Marcelo Golubeff que más Marcelo dice buen día Greg esto está muy loco vamos en spot y con algún caramelito si recuerda mis palabras el negocio es en spot los que vamos en spot vamos sin susto y viendo esa cuenta para arriba no César dice César Díaz dice buen día profe y la comunidad Quiroganes gracias por los enseñanzas es por usted que estoy tranquilo Dios lo bendiga gracias Guillo que hay mucho pillo dice saludos profe que tenga un buen día doy gracias a Dios por ponerlo en el camino si no estaría metiendo short y perdiendo vean ayer un par de amigos de este canal me dijeron que iban a meter short pero ahí están y ayer estábamos en 40 o sea los jodió Manu Valdivia dice Jolines ya hay gente en espera es que este Greg es bueno enseñando muy didáctico gracias Greg Juan José Casirola dice buen día profe Salvador Franco dice buenos días profe ya tiene mi like yo ya llevo 13 mil de ganancia Rafael Julián en serio Rafael casi me hace llorar usted de la felicidad bien Rafael bien Reina Portillo dice buen día profe gracias a sus enseñanzas encontré su canal y ahora vamos ganando yes is true vamos 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 Bitcoin ayer alguien me dijo me retiro de su canal porque cuando usted está haciendo análisis serio le da por ponerse a cantar y no sé qué más que va aquí andamos en busca de la felicidad Reina Portillo saludos Jorge Torres dice las mejores ganancias sin meter Bitcoin fueron las de Router no sé qué más el troyano dice Greg con respecto a tu clase magistral de ayer me gustaría agregar que la subonda 2 en el semanal del halving pasado se dio en los máximos del 2017 bueno tengo que chequear eso ojalá me acuerde de troyano no sé cuándo me va a llegar la luz lo que menos quiero es ir a cargar el teléfono en el carro porque ni se ve parece un copo de nieve gigante esa MDO dice buenos días maestro esa alegría nadie se la quita siempre y cuando saque parcial sin tocar lo que se destinó para el halving Mr. Kraken dice y se marchó y su barco se llamó libertad Bitcoin Víctor Fernández dice tiene mi like Kraken dice tranquilo viendo como Bitcoin se me va y lo miro con USDT miércoles Kraken si usted dijo que no había comprado no Carolina Yáñez dice buenos días maestro una duda que le tengo en el gráfico de 4 horas porque XNP se mantiene tan cercana a la EMA 200 no puedo responderle eso ahora Yáñez yo creo que ni con gráfico le puedo responder a los marketing te dice saludos profe con la duda estoy comprando ¿cómo es? con la duda de estoy comprando desde los 38 y se me escapó ¿será que me arriesgo ya? pregunta que ya respondí antes de que me la hicieran miren 500 y punta personas conectadas haciendo esfuerzos porque no sé si se me acaba el internet o cualquier cosa no sé cuando me regrese la energía por si de pronto no me ven al aire tranquilos ¿no? me congelé alguna cosa estoy con el capitán frío haciendo una película el Gocho dice pedí mi 1% pero sigo buscando short ah perdió el 1% Gocho cuidado Emilio Ariza dice buenas profesor y el de ayer que te preguntó por Pepe esta la tengo como un billetico de lotería yo lo que es Bitcoin gracias a usted no se me escapó no se me está escapando bien dale caro dice buenos días pullback o continuación al system esa es la cuestión que sea lo que mejor vea las dos son buenas si parece loco lo que estoy diciendo pero las dos son buenas un pullback ayuda a que esta subida se asiente o sea que sea orgánica impulso retroceso impulso retroceso impulso retroceso eso es una subida orgánica un pullback es bueno para los que se quedaron fuera si lo hay ahora saben que es malo que algunos ven el pullback y todavía siguen esperando que vuelva a caer más abajo y se vuelve a ir como hemos visto desde los 24 ¿verdad? 24 ya y donde está la liquidez de los 18 y donde está la liquidez de los 20 volando volando por Córdoba dice gracias profe por sus consejos acumulando BTC Freddy Morel dice buen día profe hasta dónde llegaremos al paso que voy una cobija para la sala y no más es lo que tengo Silvia Alvaraz dice buenos días profe esperando un chequecito para meter unos centavos más en diciembre del 2024 Kevin Santi Esteban dice buenos días ya tiene mi like profe hay caramelo caramelo vimos ayer muchos en el gráfico semanal y eso que estamos viendo del diario es la entrada para ese gráfico semanal en la Saltcoin dice no compren por FOMO dice Marvin Luna no compren por FOMO es diciembre navidad y fiestas de fin de año si vienen ellos quieren dinero tengan paciencia dice Marvin Marvin pero es que aquí venimos ya comprados desde los 24 Alex Díaz dice saludos Greg gané un poquito ayer en Long pero me salí muy pronto ahora estoy nervioso ha subido demasiado sin retroceso Ada Padilla dice buenos días a todos profe gracias por la clase de ayer ahora si entiendo lo de las ondas y subondas de Helios tu información vale un bit y bueno lo espero le mando la dirección para que me lo mante Julio César y Doyague dice profe no me interesa el precio hasta los 45 mil compro todo vamos se me fue profesor sigo aguardando dice Fernando Bertull Kevin dice estamos en super verde gracias y bendiciones amigo William Alboroz dice saludos profe Crypto Angel dice protege no profe se acaba de levantar no lo peor es que estoy despierto desde las 5 y media y preocupado porque no tengo luz igualmente estoy calentando el almuerzo con una vela en serio parece mentira William Alboroz dice igualmente ya tiene su tremendo like gracias Teta se hizo Tata se hizo miembro Ariel Muñoz dice mi dos mi Dios que cantidad de nieve si 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 una cantidad brava de nieve son como 15 pulgadas pero se calcula 20 María Ortega dice vamos bitcoin vamos a ganar Luis Rocavaldo dice buen día Cayetano don Cayetano se ve Marcelo Dentone dice converte a vos nos alcanza bombón relleno de café colombiano un abrazo desde Uruguay gracias mi amigo el chico temido que ayer estaba sorteando creo dice profe estuvo buena la parranda noche tómate un día libre no que parranda ni que nada hombre Noralma ayer les estaba preparando el streaming duras a las 9 pegado en el computador buscando unos videos de aquellos de aquellos el manipulador del mercado dice esperando que baje y no baja gracias a Dios voy dentro en BTC DOT y SAN ojo algunos dirán que está empezando el Bullroom Bullroom Bullrun lo que ustedes quieran no este empezó desde los 24 en el inicio de la onda 3 que la agarramos ahí vea en este canal la agarramos ahí para que tuviera un video que les tenía de cuando les mostraba que iba apenas en la onda 2 cayendo y les decía que viene la onda 3 y tal ya hoy estamos hablando de la onda 4 y algunos están pensando en el Bullroom ya ven lo que es anticiparse Monique Brown dice feliz día vamos vamos y Raquel Cermone dice saludos profesor yo me imagino yo tengo un sueño la verdad el día que tengamos la posibilidad de encontrarnos todos por allá en un gran salón ustedes van a estar ahí en sedes van a estar ahí esperando y cuando yo aparezca tú sabes como las estrellas y tal entonces uno aparece tardecito y todo vamos apenas nos vemos vamos 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 Bitcoin es una cosa así de película porque muchos muchos van a quedar salvados económicamente si seguimos haciendo las cosas bien por el resto de sus días y eso no es una cosa menor Raquel Cermone dice saludos profesor ahora no sé si será 43 y para abajo 47 para abajo vete se siguió subiendo en la noche pero 42 200 no es punto de venta es 43 salvador franco dice buenos días profe ya tiene mi like Gabriel Rivera dice vamos vamos tío Greg buenas profe un abrazo gracias por su tiempo Harry el sucio dice buen día profe compré 32 el spot y vendí en 42 ¿por qué carajo? espero que baje un poco más y compro de nuevo bueno allá tú allá tú doctor Calabacín dice un saludo desde Madrid Crypto Burger dice Bitcoin comenzó el bull el bull market si ve yo el bull market o el bull run lo pongo desde la onda 3 no porque es que allá arrancó no que es que empezó el bull market aquí mirar en el pasado nosotros la vimos desde el 24.700 en la media de 200 periodos mi amiga Sermoni dice estoy operando las velas semanales para tener más exactitud asistente virtual dice hay que tomar precaución porque en cualquier momento puede hacer una corrección vea corrección gracias asistente virtual corrección de la que les estoy hablando hace días recuerden que la corrección es en el gráfico semanal y lo que estamos viendo es su vida del gráfico diario que obviamente pero ajá Willy dice que se vaya para el carajo esa vaina dice Willy liberen a Willy Leonard Nimoy dice hola profe ya tiene mi like hasta donde podrá bajar si es que es que mientras más haya subido más alto puede ser ese retroceso Leonard ya ve o sea salvo una súper sorpresa salvo una súper sorpresa menos de 33 no sería porque estamos hablando de una o sea una buena caída son 12 mil dólares por ejemplo y eso da en 30 mil o sea que el que lo esperaba en 20 puntas ya yo creo que esa parte no que el mapa de liquidez yo creo que esa parte ya la borró y va a continuar más arriba hola Carol G amiga mía porque borró el mensaje Neo Voltaire dice es verdad profe tiene bastante fuerza con el precio cabalgando por encima de la media de 200 en todas las temporalidades Neo Voltaire dice Voltaire dice es verdad profe ya lo leí Fusion dice hay posibilidades de short de short profe en este momento me perdona mi amigo pero short tiene en este instante es un grave error Marina Rodríguez dice buenos días maestro que pasó con los con las altcoins Marina van a subir van a subir el índigo chileno dice buen día don Greg qué hermoso día de nieve qué vista privilegiada saludos índigo sí pero sin luz véanme dentro de la casa enchaquetado hasta decir no más Víctor Manuel Calderón dice buenos días profe tiene mis dos likes César dice qué pasó Greg ayer le metí lo de las lechugas esta semana no tengo cosecha así que se los voy a dejar bien bien usted le pasó como aquel que tenía dos ceras de naranjas y le llegó un tipo a comprar le compro las dos dos de nadie no le puedo vender una y por qué porque que vendo mañana le pasó lo mismo a mi amigo aquí hay un mensaje en espera por revisión Oscar Trillo dice saludos tiene mi like corporaciónera dice gracias profe hice lo que usted hizo ante la duda invertí todo lo que tenía para comprar en retroceso no ustedes no tienen que hacer lo que yo hice ustedes tienen que hacer lo que ustedes deben hacer con base en su análisis ok miren mis amigos sé que es un día complicado porque para quien se conecta tarde a raíz de la tormenta de nieve que está cayendo en Montreal desde anoche ayer que les mostré no tengo energía en la casa no tengo gráfico les ofrezco disculpas por favor lo único que les puedo pedir es regálenme un like hoy un día hoy es donde me tienen que apoyar porque el precio se ha dado porque algunos ya están millonarios daviel suárez dice profe mis saludos hoy en la casa con dolor de cervical pero con profits vea la gente está ganando feliz regálenme un like y por aquí tengo un super chat que no he llegado pero lo voy a leer no se preocupe albornoz dice profe lo único malo es no tener platica ahora para meterle en spot pero albornoz hemos tenido meses es más el video que les tengo es de hace cuatro o cinco meses que empezamos a acumular no más días mucho más meses eduardo vázquez dice profe cometí un error vendí pero todo pero rápido compré otra vez ok emerson valdez dice este bullrun es anormal quiere decir que acá valió los análisis técnicos hay que ver lo macro el virus tal bueno emerson yo no sé si es normal o anormal pero nosotros gracias a dios le venimos pegando oracio guisao dice hola profe como está tiene mi like profe que pasó se le entró la tormenta hasta el pedo oiga oracio guisa la verdad le voy a decir cuando yo dije no como hago ahora para bañarme con agua fría mi loco pero yo dije bújese para chequear y hay agua caliente entonces me bañé de rapidez tal mientras salía agua caliente y yo no sé si me quedó champú pero también a veces que me hubiera caído pero se pierde de nada María Ortega dice sí profe todo el mundo estamos desvelados pero valió la pena dice María Ortega Ravelo dice saludos profe Daniel Niño dice saludos profe cada cada vez que sube BTC es como perdón como el vientico de la rosa de Guadalupe si o no Daniel Niño Tomás desde Argentina gracias Tomás Calderwood gracias por su super chat amigo mío muy amable por su colaboración con el canal viejo celebremos dice celebremos la primera compra de super chat bien Juan Criollo dice buenos días genio como está Criollo Crypto Burger dice una etapa de BlackRock aumentaría el precio de Bitcoin a 10x 10x si Crypto Burger yo estoy de acuerdo con usted perdón universo Manluz dice abril 2024 Jan Paul dice buen día lo escucho en el trabajo que más Jan Paul Gerardo Ávila dice cada vez es más difícil predecir BTC lo mejor en spot lindo día gurú si universo de todas formas le pegamos desde hace dos días también para arriba y era que esperara que se doblegara la fuerza del diario universo Manluz dice me cae usted genial un saludo profe gracias universo juegamos TV saludos profe Damián Coleman dice buenos días profe un saludo Carmen dice está hermoso el paisaje frío como un verraco Carmen D Uri Gómez dice buenas tardes Greg ya tiene mi like esto solo es la onda 1 de la 3 y no sabes hasta donde nos llevará solo esta onda un saludo subonda url subonda ok Uri Gómez perdón el Tata Martino dice muchas gracias a usted Dios lo bendiga gracias Tata Jimena Bravo dice que emocionante la nieve saludos desde Chile aquí está muy agradable no hace frío Dariel Suárez gracias por su super chat dice profe ahí le mando algo para la corriente para pagar la luz todo se lo metía a Bitcoin y se volvió a pagar la luz si, 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 si juegamos TV dice nadie si no venden los holders seguiremos aguantando precios es que es el momento donde hay que aguantar vean es el momento donde podrían tirar un susto para que la gente le tiemblen las piernas aquí es donde firmes debemos estar firmes ya y además así veamos 550 youtubers diciendo que viene un retroceso y no sé qué más la idea de vender para comprar más abajo suena bien en matemáticas pero mal en futurología porque ese vender para comprar más abajo lo están haciendo desde los 24 desde los 26 desde los 28 desde los 30 32 bla 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 y vamos en 42 entonces no hay garantía verdad como no hay garantía uno que hace aguanta su bitcoin hasta diciembre del 20 o 24 excepto que tenga una necesidad única y necesita el billete Robert Horta dice esa liquidación de anoche en las algo y se estuvo brutal pero fíjate que yo ayer yo ayer les dije algo lo que pasa es que son de las cosas que yo no digo duro para no para para que no me sigan en esa verdad porque yo sé manejar bien los 3 pesos que tengo para futuros pero yo ayer les dije mire yo le metí a San porque está sobre la media de 200 20 punta dólares 30 dólares creo más o menos para Longo Eterno yo les dije pero yo eso lo estoy manejando sin precio de liquidación perdón sin sin stop loss y ahora vi justamente ese retroceso y me habrá sacado de mirarlo y no ya estoy en ganancia nuevamente porque iba sin stop loss ya pero no es algo que yo les recomiendo a ustedes yo porque la verdad es que recuerden que yo llevo el 1% de mi capital para futuros y si pierdo 30 dólares la verdad no me va a doler así suene feo pero no me va a doler Neymar dice profe que opina sobre ese rumor que dicen que será el último bullrun para las cripto las opiniones son mis amigos como las como que como las como las manos todo el mundo tiene un párpado no decir lo original Lucy muchos saludos que más Lucy Snova dice hola profe como le va a una pregunta usted se esperaría a que retrocedera un poco para que Snova si yo voy comprado es que hoy es donde entran las dudas verdad será que puedo comprar ahora Snova y no lo digo por usted mire yo no puedo decirles nada sobre eso porque yo no sé si yo le digo no yo espero a que retroceda y se va más arriba y usted quedó esperando más o yo le digo no yo compraría y se y cae un retroceso y usted dice este tipo me dijo mal entonces ustedes son los que tienen que resolver esas preguntas ahora antes de resolverse esa inquietud pregúntense otra cosa cuánto tiempo lleva esperando para un retroceso y la ha dejado pasar en 24 25 26 esperando ese famoso retroceso que no se da ya yo creo que se va a dar pero si no se da yo ya voy comprado verdad y hoy entienden esas palabras que de pronto en algún momento no tenían sentido que si se va yo ya voy comprado bueno aquí estamos ya en esa razón por el si se va ya voy comprado hoy estamos ahí profesor el oro rompió su máximo histórico dice Raquel Cervoni 2144 eso no va dice para acumular José Araujo dice profe desde que le pregunté por STX por el inicio de la onda 3 me monté y ya va en un dólar la memoria mía para saber cómo estaba Octavio Núñez dice buenos días profe tiene mi like tío Luis dice saludos mi estimado periodista todo muy bien Néstor dice que linda sorpresa que bella imagen usted y mis amigas las Cayetanas y ahí están parte de este canal Lautaro Cáceres dice profe está dando la estrategia de las 4 veces en una hora para qué para meterse en short Lautaro vean para qué van a intentar un short con todo respeto si van ganando en long quieren perder lo que en long o en spot quieren perder lo que van ganando pero bueno yo espero que por lo menos me apoyen a través de Big Jet que me apoyen a través de Big X y que me apoyen a través de Big Jet con los links de referidos yo les he dicho que short por estos días desde hace muchos días a nada pero bueno ustedes insisten en buscarle el short lo que pasa es que cuando uno uno quiere venganza verdad y la venganza es que a alguno se le fue dice no yo voy a agarrarme este short para recuperarme y luego me meto hacia arriba pero ahí es donde empieza el peligro cuando uno empieza a actuar con venganza en el mercado porque no va a medir bien las consecuencias Luis Guiseta dice hola mi amigo Greg ya le di mi like saludos Luis Rocavando dice buen día Don Cayetano Víctor Padilla dice buenos días profe gracias por el conocimiento tío Luis dice en Venezuela se soluciona la portátil con una batería de moto si pero no o sea que se vaya la luz no es tan frecuente en estas zonas chique mamá me dice yo pensé que en cada una potencia no sufría apagones si ven en Canadá una potencia no sufría apagones las tormentas de nieve suelen congelar los cables y mínimo se reventó alguno se cayó por el peso de la nieve y eso es lo que genera eso Raquel Fajardo dice buen día tiene mi like luz dice gracias Greg no tengo ni idea pero gracias a sus consejos voy ganando a largo plazo diciembre el 2024 esperamos que retroceda y seguiremos acumulando bien auto GT dice hola profe GQ salud bendiciones éxitos gracias por sus asesorías jejejeje profe cree usted que luna regresará a ser lo que era no Juan González dice profe tomando sus palabras gracias a Dios por ponerme donde hay dinero muchas bendiciones gracias una dice profe aquí haciendo scalping en gráfico semanal José Hernández dice muy buenos días profe bendiciones Carvalho dice buenas Greg cuando se viene la caída así compramos lindo y es que no va comprado lindo Carvalho si porque yo voy comprado lindo y todos la mayoría va comprado lindo yo veo que usted no va comprado lindo ese es el detalle ese es el detalle ahora están esperando una caída para comprar lindo por eso es que había que meterle y meterle y meterle y meterle cuando había que meterle pero bueno yo no obligo a nadie a que compre verdad Carlos New York si le dice saludos profesor como está en 4 horas CTF regálame su opinión pero como como papá si no puedo ver gráfico aquí en vivo mientras tenga el fonófono Bernal Mancis dice saludos profes de Miami voy ganando a largo plazo ahora en un mes he ganado 16 mil dólares felicitaciones JJ el avioncito dice profe yo cierro y tomo ganancias mejor no me levantaré si baja eh bueno yo no sé yo la verdad yo le voy a decir lo que yo estoy haciendo a mí no me pasa ni 5 por la mente cerrar ni planes allá así veamos lo que veamos pero allá ustedes listo Greg la rompió con la anticipación gracias Alex muy amable H4ever dice llevo 2 mil de ganancias que verrajera no hijos y nadie me manda nada he visto como leído 16 mil 13 mil 2000 David me mandó 5 dólares y otro amigo aquí también me mandó otros 5 dólares José Serpa dice profe muy buenos días el video de ayer por la tarde el fondo parecía una postal de Hallmark con la nieve de fondo vamos vamos elisa MDO dice maestro porque no ordena launch con DoorDash así no tiene que calentar comida no miren no es que ayer casualmente yo si sabía que venía en la tormenta y me fui a hacer un mercado y cociné ayer en la tarde pero no contaba con que se fuera la luz no contaba y yo tengo estufa eléctrica entonces estoy calentando con una vela ahí mientras estoy hablando está calentándose ahí porque además estaba en la nevera Kubech saludos Lima Rosa mi hermana saludos Elizabeth desde Calgary dice buen día desde Calgary nos vamos 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 Noelia 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 dice vamos 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 Bitcoin dice gracias por la clase de ayer muy buena arropese bien y tome cafecito es que no tengo como hacer café tampoco no tengo como hacer café hoy no he tomado café y dice cafecito con sus cayetanas mientras disfruto de los frutos de la paciencia así Arnulfo Coyac dice Greg leí un X y dicen dinero de personas comunes no está entrando es puro institucional imagínese cuando se contagie el FOMO vean ayer decía ayer decía algo en la mañana y es que el negocio está en anticiparse unos a veces uno a veces se trata de anticipar se equivoca ¿verdad? garrafalmente pero el habernos anticipado de buena forma porque salió bien ha salido bien hasta el momento ¿verdad? el habernos anticipado de buena forma implica que hoy estamos tranquilos si entra el dinero institucional si entra lo de los ETF si no sé qué más para allí para acá estamos tranquilos ¿verdad? en ganancia en ganancia o sea la gente yo era el único que iba a estar en duda en ganancia con los 4 mil que le metí ayer y hasta esos van en ganancia que los tengo todavía aparte eso lleva ganancia ahora imagínate lo viejo ¿ya ven? Karol G dice hay que hacer un movimiento desde X para que el gobierno de Montreal le ponga la energía greca brazos necesito que hagan un movimiento entre todos y le manden a Inmigración Canadá una carta para que me aprueben rápido la residencia para empezar a visitarlos a ustedes por todas las partes del mundo eso es lo que necesito que lleguen allá 5 mil 5 mil mails a ver qué pasa Edwin Webb dice profe para mí la corrección será en los 45 dice Edwin díganme si ha pasado en los 42 ya que los estoy leyendo aquí mientras tanto yo tú dice buenas tardes profe todavía mantiene su idea de no vender nunca si yo si y la razón es muy sencilla para mí otros no vean lo que pasa es que todos no bebemos con la misma sed es algo que yo utilizo con mucha frecuencia y algunos tienen claro su plan para el 2024 les parece que aquí ya hay buen dinero y venden otros venderán en el 2024 yo por qué no voy a vender porque vean hay algo que les voy a decir que va a sonar feo pero en realidad la plata produce plata y si usted tiene un bitcoin que en diciembre el 20 por decir una cifra que en diciembre del 2024 vale 200 mil dólares por esos días ya tenemos productos respaldados por bitcoin será un activo financiero será como una casa que le permita a usted respaldar un préstamo para tener otras cosas y usted nunca va a tener que vender el bitcoin ese es su respaldo eso es sus barras de oro son bitcoin y eso le van a respaldar cualquier préstamo para hacer cualquier cosa entonces usted va a tener un bitcoin que se va a valorizar más en el tiempo y usted va a tener dinero para hacer las cosas que tenía pensado o para comprar una casa o para o para montar un negocio si lo quiere montar o cualquier cosa que usted se imagine ya ven entonces yo sigo con mi idea el flaco SB dice saludos profesor tengo que confesar no puedo más ayer gané ayer engañé a BTC entré en short pero con dinero de prueba y compré en spot y se fue a los 42 Alexander dice chirito tú que escuchas si estás por allí votalo ya necesito comprar dice Alexander Marilu Calderón dice saludos hermano Greg que más Marilu como le va Moisés Lilemon dice claro en semanal podría retroceso hasta los 31 podría si el Tiger Boxing dice profe la bola de cristal me dice que subiremos a los 45 y luego bajamos a 36 500 y también me dice que las Cayetanas tienen mucho frío pero ya no ya están acostumbradas al frío ya son canadienses eso soy yo Crypto Burger dice si hubiera una pam, 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 pam quién ganaría no Crypto Burger leamos más Toribio dice maestro mil gracias por sus enseñanzas Cermone dice profesor teoría 2 segunda teoría otopa 43 mil y cada 10 mil sube en diciembre a 70 mil y de ahí cae aquí esperando que hace primero yo no sé sería una gran sorpresa que cayera por allá donde usted dice Cermone la verdad ah si cae por allá yo seguiré comprando Daniel Escudera dice buenas profe como está me hace reír mucho como se agarra las las rabias con los nuevos que le escriben cualquier cosa aprende y emprende dice profe vamos a esquiar no no yo a esa no me le meto yo tengo un problema de rodilla y una mala curva de inmediato JJ dice como su análisis no he visto en otros en otros traders no entiendo cómo haces para ver esos movimientos mi amigo yo veía mucho los thundercats y cuando lo descontinuaron yo compré la espada del augurio y veo más allá lo evidente Sermone dice esto del ETF me huele a compra la noticia y vende el rumor Nelson de Jesús Jiménez Gámez dice hola profe donde está donde está se puede entrar ya respondí eso Nelson al principio del streaming lo respondí Maris Guanipa dice profe saludos listo el like Fernando Alcina dice ahora sí caerá BTC llegó al 50% de Fibonacci y qué pasó con el 038 de Fibonacci Fernando Alcina ya ven porque a mí no me gusta Fibonacci porque algunos les hablaban no que en el 038 se devuelve porque el 038 Fibonacci ahora llegó al 050 Fibonacci entonces ahora tal miren los que están allá afuera saben 550 mil veces más de Fibonacci que nosotros y saben que la gente le gusta Fibonacci quienes esperaban los del 38 por 038 ahí se devuelve entonces ahí la gente se metió en short y qué hizo siguió derecho y qué hizo abrochó yo no sé cuántas son las pérdidas millonarias en short el día de hoy deben ser muchísimas Elizabeth HH dice Greg aquí no se va la luz múdese para Calgary Elizabeth casualmente ayer le respondí el mensaje que me envió le envié en mi teléfono para que me llame porque justamente estoy mirando esas posibilidades y hoy más ahí le mandé mi teléfono ayer Elizabeth desde Calgary para que por favor me llame cuando pueda listo que necesito preguntarle unas cosas Josué Hernández dice ya tiene mi like gracias por su valiosa ayuda Maris Guanipa dice profe invertí y tengo un pellizco de BTC allí vamos de aquí a diciembre del 2024 mire comentario yo sé que hay gente que va a comprar hoy porque hay gente que compra cuando está en verde si de pronto usted compró hoy y le toca comerse un retroceso no se asuste guarde o sea comas el retroceso porque usted está comprando en el lugar equivocado hoy pero si está pensando en que si está comprando en el lugar equivocado es porque usted con todo respeto no entiende bien el mercado y entonces cuando uno no entiende bien el mercado compra en verde y no en rojo cuando uno compra en verde luego que le viene un rojo en el camino verdad cuando le viene un rojo en el camino que pasa la gente dice uy el mercado me tiene bronca yo compro y cae y vendo y sube no lo que pasa es que usted tiene perdido el timing entonces para que agarre el timing si usted compra aquí donde está cómase el retroceso y luego con los días o con los meses usted lo va a ver y empezará lo va a volver a ver subir porque esto se mueve así vea en ondas ok entonces tranquilidad por ahí sigo leyendo ay que pasó ajá Néstor dice uy advertencia los datos de UF ya me gasté dos gigas y aquí eso es complicado dice Néstor el pico el típico polaco como le decimos acá en Argentina ese fue su baño sí sí Lucy dice qué divertido es gracias Lucy like dice Elizabeth HH Marcelo Golubert dice hacemos una colecta en el grupo y le compramos un generador jajajajajajaja ave maria pero todo lo invertí en bitcoin y qué hago ahora no tengo luz y ya se me van a acabar las gigas voy a quedar mudo ahora sí el manipulador del mercado dice el mercado está corrigiendo buenos días profe llegando y dejando mi like Fede de los Santos dice profe genio una y mil veces gracias por sus enseñanzas desde que empecé a seguir este canal cambió mi manera de pensar en este mundo cripto y falta un año todavía seguiremos acumulando abrazo Néstor dice ojo Greg Antonio vaya de realidad esto es diciembre del 2023 no diciembre del 2024 no bajar los brazos no para nada por eso les estoy diciendo no nada el baile continúa es que ahora es donde más fuertes tenemos que ser vea yo les voy a hablar por mí por mí yo compraría es más yo voy a seguir comprando de aquí linchitas 20 30 yo voy a seguir comprando porque a mí me interesa tener la mayor cantidad de BTC posible porque el día de mañana si tengo que si necesito dinero me toca vender un poquito y ya pero que da la idea es que no lo necesite pero uno no sabe si tengo una emergencia ¿verdad? entonces continuamos J.J. el avioncito dice vamos 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 Bitcoin si señor Neo Voltear dice de aquí al 20 24 Bitcoin en long a 10x haciendo ah vaina Mario Patreon Mario Pariona Pariona dice salud desde Perú Jason Valencia dice buen día profe te dije que rompíamos los 38 vamos a los 45 ok Jason Valencia o sea la cartilla dice dijimos ok Andrés Rodas dice hola profe gracias por mostrarnos el camino voy tranqui en spot y con 18 posiciones en long poco apalancado y van verdecitas ya saqué parciales con stop loss gracias profe cambió mi forma de operar felicitaciones amigo JJ dice profe y si retrocede hasta donde puede caer solo por saber pues que no lo sabe nadie lo que si les digo es que ahora por ahí por donde estaba en los 37 fue que antes de empezar a subir donde consolidó todo eso por los 37 por ahí está ahora el soporte ahora podría pasarlo en caso tal de un retroceso en el semanal no mi amiga grateros dice buen día Greg vete hecho el loco ya va en el 60% de su máximo anterior y aún no llegamos siquiera al halving imagínense después del halving el burrón de los 200k se quedarán cortos recuerden que a esta a este gato le falta una pata y es una onda 4 que es retroceso recuerden eso Diego Diana dice profe que parece que parece un poquito de Solana vea otros videos que hice de Solana mi amigo se tiene que retroceder en el gráfico semanal además vea esto que usted me está diciendo me lo dijo alguien que día también Diego Diana y es que Solana tiene el RSI abajo yo no sé que está viendo usted Jerome Powell el primo de Jerome Powell dice hola profe yo ando cerrando posiciones en spot estar entrando cantidad de grandes de BTC en los exchange en algún momento viene algo que tengan cuidado bueno ojo con eso que dice mi amigo ya ojo con eso si entran si entran exchange si entran métese a los exchange es para vender ahora eso sería el retroceso del cual les estoy hablando verdad yo creo que ustedes a ustedes no los va a agarrar de sorpresa un retroceso porque les vengo hablando de eso desde hace días verdad entonces por si de pronto algún baboso aparece pasado mañana y que pasa con la alegría se le quitó entonces ustedes mismos le responden al baboso Samuel dice las opiniones son la mercancía más barata que existe en el mundo Fernando Roque dice hola que tal que va Fernando Roque Edu dice buenos días profe le cuento que tenía unos dólares desde hace unos meses en Lunaterra y hoy que veo la wallet ha subido unos cuantos ceros felicitaciones amigo elisa MDO el grupo menudo dice maestro le iba a enviar para el cafecito y no puede me rechaza el super chat con ese cuento me tienen todos que vaina alguien que me diga cuál es la razón yo no sé pero aquí ya llegó uno Raquel perdón si Raquel no elisa MDO perdón Gully dice muy buena proyección la suya desde hace un año gracias Gully Elizabeth HH dice yo compré ayer para cobrar en un año no compré hace un año y perdí 130% de su vida en Bitcoin wow canario salvaje dice hay que buscar para hacer un long desde los 40 Gully dice le serviría el super tren en mensual para saber dónde para la subonda 1 ¿cómo se llama usted Gully? Gully yo espero que usted no se haya metido en este streaming a enredar la gente porque no lo había leído antes ¿verdad? o Guille no sé cómo es pero usted está diciendo dos cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra el mensual no tiene nada que ver con la subonda 1 mi amigo ¿ok? no sé si está confundido o quiere confundir a la gente Simón Díaz dice buenos días profe ya tiene mi like Luque ayer me dijo que le había dado una vaina bárbara saludos Greg en francés todavía no papá no voy sino en bonjour ahí voy no más Claudio Guillo Claudio G dice profe debo confesarle algo lo amo miércoles esto se jodió ya ahora ya yo también los quiero mucho Raúl Buster dice profe es que el short es más emocionante bueno es emocionante cuando sale bien ¿verdad? Alejandro Scali dice en Argentina se arregla siendo un generador eólico wow Fernando Alcina dice exacto eliminar la venganza con las pérdidas es mejor aprender a perder en la vida y a mejorar los errores Daniel el niño dice está retrocediendo un poquito BTC llegando a los 41 400 ok Blas Vera dice profe salud desde New York que más Blas Melina te ha vuelto Melina dice profe me quiero morir desde el cierre de la vela semanal clavé 7 shorts en BTC perdí 6 solamente perdí el 1.5% de la cuenta pero igual soy muy Melina lo siento pero es que no hay que shortear este negocio estamos en tendencia alcista vea el short era bueno en tendencia bajista ahora es complicado José Julián dice Greg valoro mucho su insistencia día tras día cuando nos decía compren para acumular un abrazo desde Cucuta mano como está el Cucuta deportivo chona ahora si no chona Jesús Quintero dice salud desde Tijuana Edi Moncada dice saludos profe ya tiene mi like en super verde gracias por sus consejos John Freyer Gamer dice sin lung llega un dólar te envío un dólar no jode tiene dos nomás que tal Isla Vera dice vamos vamos Jonathan Lugo que más Jonathan Lugo dice se riega con una vela no creo Alexander Azúcar dice buenas profe saludos si con una vela estoy calentando la comida saludos en camino buscar seis cifras uy espérate lo repito eso Alexander Azúcar dice buenas profe saludos en camino a buscar seis cifras se imaginan que alguien algo que costó cinco cifras se convierta en seis cifras wow José Sira dice buenas profe que más tengo suerte dice hola buenas Guillermo Pereira Palito Pereira dice profe es un placer compartir el día con usted me miran con sus charlas son muy entretenidas muy lindo lo que mostró de Montreal la nieve aguante la nieve hace meses que los hijos de Uruguay que más Palito Pereira William Albornoz dice 41.570 los bitcoins se venden las alco si los bitcoins no se venden las alco si dice Francisco Montenegro Monique Brown dice no profe aún no ha pasado Elizabeth HH wow Elizabeth gracias gracias por su super chat amiga mía desde Calgary dice aquí no se va la luz ninguna tormenta de nieve allí están atrasados mire Elizabeth lo voy a decir para usted llevo 57 minutos 58 segundos de este streaming pero me urge hablar con Elizabeth ahora que me habla de lo de Calgary mi teléfono es 438 773 5178 llámenme Elizabeth que necesito preguntarle algunas cuestiones de Calgary por favor Matías Hart ole Matías donde andaba muchacho que ha pasado Mati Mati chorteó todo el tiempo que pudo y Mati hizo la inteligente saben cual fue no morirse Mati cuando había que voltearse para arriba se volteó si una Matías para el político que más Matías María 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 del Carmen rumoroso dice bienvenido a montrar la nieve está al alza si Zulema Santos dice hola es el momento de estar positivo aunque no todo tiene Bitcoin Kripto también subirá si claro BTC imparable yo acumulando el spot dice Matías Hart Luque dice Greg algo que estoy viendo es que los indicadores en diario en varias altcoins están en sobreventa muchos deben estar cazando shorts y están dando buenas liquidaciones arriba y abajo manos arriba no puedo ver gráfico estoy sin luz Jesúsito usted tiene luz háblame háblame para mudarme para su casa unos días loco otra vez para mudarme para su casa Jesús Luque para quien no se acuerde es cuando yo llegué a Montreal fue quien me cedió su apartamento para que yo viviera allá los primeros meses el embajador de Cuba en Canadá Alejandro Scali dice profe venda esos 70 dólares que compró ayer así tiene un retroceso para poder comprar Sebastián Piedradita se ríe José Cidia dice Bitcoin hace lo que le da la gana no copia de Fibo ni nada es correcto Germán Garzón tiene luz Germán para moverme para su casa buenos días creo yo que al parecer el ETF de Bitcoin solo va a ser el comienzo de la gran subida que va a venir en los siguientes 8 años Elizabeth HH buscaré su teléfono gracias gracias Elizabeth esa cueva dice profe le gusta el tinto de verano el pescadito frito yo lo preparo para allá vamos esa cueva donde es eso hermano háblame háblame dímelo ole Mr. Crank dice Greg dejaste de joder dejaste de joder y vende un poco de Bitcoin para que para que caiga que no jodas oiga bien no bien la compra de hace dos días vea cuando cuando compré en 24 me dijeron que era un idiota que porque iba a bajar más y no sé qué más y luego compré en vivo con ustedes como en 28 y otra vez me trataron de idiota y hace tres días volví a comprar con ustedes aquí en directo y también hubo las críticas no pero yo mi plan no es para ahora por si se retrocede y no sé qué más mi plan no es para ahora mi plan es para diciembre del 20 a 24 siempre habrá críticos allá al frente siempre habrá críticos al frente siempre y ahí es donde nuestra cabeza debe estar lo más firme del mundo lo más firme ok eh juegamos TV dice profe véngase a vivir a la Riviera Nayarit en México es esto dice eh a Sayulita al lado del mar un pueblo tranquilo pero lleno de canadienses y americanos haciendo vida aquí saludos juegamos TV cómo se llama eso Nayarit la Riviera Nayarit ok si el 038 Fibo se lo llevó JJ el avioncito Holder Anonymous alias Coquetín no lo he vuelto está parece que lo regañaron no porque no o es que él se activa cuando entra Jime debe ser eh Holder Anonymous dice profe pague la luz eh todo lo metí en Bitcoin hermano me va a tocar vender Bitcoin para pagar la luz pero se cae mejor no dice te enviaré carbón dice Julio Camilo Arenas dice profe desde que lo sigo ahora sí ahora que le sea al mercado desde que lo sigo ahora sí que le sea al mercado ok Harp dice profe que llegue a 200 mil rápido se queda sin casa si Camilo Arenas dice me cae mal ese XRP Gonzalo Vázquez dice todos optimistas Bitcoin entonces va a retroceder si Gonzalo es muy factible estamos preparados aquí en este canal para eso pero que hacemos si subió a 42 no podemos ponernos a llorar no hay que celebrar cuando hay que celebrar hay que aguantar cuando retrocede es parte del trabajo que se hace mentalmente Alex dice maestro Greg le tengo una orden de 50 dólares de regalía para usted para diciembre del 2024 ¿qué? aquí te me la habla Alex usted se va a ganar 200 mil y solo me van a dar 50 dólares no hermano no si me van a salir con eso una vez termino el streaming eh que más Alex tranquilo tú sabes que broma hermano eh Fission Fusión Plus dice tiene razón profe compró en verde y vendió en rojo si Ángel Ponce dice eh profe lléguese a Miami aquí lo espero en Sony Isles me gusta ya viví en Miami yo varios años Ángel pero es que ya está vivible Miami está muy costoso además no me gustan algunas cuestiones ya de Miami pero lo felicito papá Rockwood dice buen día profe ¿cómo se le ve la dominancia? está en 54 las altcoins bajaron bastante ¿cree que la dominancia sigue subiendo y las altcoins sufriendo más? porque todo va a comprar otros proyectos gracias saludos mientras la dominancia siga subiendo la de bitcoin las altcoins sufren pero recuerden que a veces vemos a bitcoin subiendo y a las altcoins también chupito palo nena chupito palo nena dice sería un momento para entrar aunque sea para 20 24 chupito si usted no se va a asustar con un retroceso de 7 mil dólares ya tiene la respuesta ahora si se va a asustar es el problema john feyer dice habla de sats pero que le puedo decir de sats mi amigo no no me hablen de eso no sé nada de sats tengo como 24 millones de esos simón díaz dice profe aquí se va la luz a diario compré un ups una ups de 30 dólares para el internet y me dura hasta 10 horas de autonomía no pues ya lo hubiera perdido ya se hubiera descargado yo me yo me desperté como a las 5 de la mañana hoy y ya que hora es son las 10 y 5 o sea ya se hubiera comido 5 horas escudo cripto dice buenos días profesor que lindo paisaje con la nieve dice brian guilmer lópez dice profe buenos días ya tiene mi live saludos desde perú freddy castillo dice déjala que suba yo la agarro shorteando bien castillo bien salvador lara dice tiene mi like maestro carlos martín dice buenos días profe usted durante días dijo que bajaba y ahora dice que sabía que iba a subir disrespectful verdad carlos martín si carlos martín dije que iba a bajar en el gráfico semanal cosa que sostengo todavía y dije que iba a subir en el gráfico diario cosa que sostengo y del tiempo ya me dio la razón en el diario lo que pasa es que usted escucha la mitad y no sabe de temporalidades carlos martín ya ve pero lo invito a que aprenda de temporalidades y verá porque si usted se va a ver a otro youtuber porque no me entendió a mí y tampoco sabe de temporalidades va a perder el tiempo mi amigo albornoz dice los críticos son los que nos fortalecen y nos hacen mejores Jaime Antonio Melgar dice soy del salvador y nuestro presidente bukele compró y acumuló y está en ganancias y vi la noticia esta mañana y carajo Juanes dice buenos días estoy feliz porque mi presidente bukele acertó bien por bukele si Rodwood dice profe yo me estoy calentando con las velas rojas de las balcóin jesús del cura dice buen día profesor nuevo por ir saludos desde venezuela chico simón rodríguez dice saludos profesor trauma con etc en short ángel fernández dice profesor va a ser el hijo de etc salud desde chile carlos martín dice me quedo aprendiendo de temporalidades profe me quedo aprendiendo de temporalidades profe greg es lo que tiene que hacer martín para que entienda cuando eduardo maría lópez antes de mandar comentarios tan flojos disrespected bueno ver su clase de rsi medias mire eduardo eduardo malvea el rsi tiende o para el rsi hay que tener los ojos muy abiertos porque no me pueden no me pueden ustedes dejar de mentir o no me pueden ustedes decir si no es cierto mejor cuando yo les dije que el rsi algunas veces cabalga por la parte superior verdad y muchos solo ven que el rsi está arriba y se va para abajo y yo les dije hay momentos y ahora va a cabalgar por la parte superior y va a cabalgar por la parte superior y es lo que ha venido haciendo verdad algunas personas de este mundo no que va a caer por el rsi y yo les decía ahí está mi amigo machado recuerdan a machado que no está hoy por aquí que el rsi yo machado el rsi a veces cabalga para arriba cuando está bien alcista y tal y para acá bueno ojo con el rsi porque cuando carlo y por eso hace unos días les decía el rsi no lo estoy teniendo en cuenta para estas cuestiones en estos días en algunas temporalidades no full biohack dice vendí en 42.000 volveré a comprar en 32 josué enrique dice tiene razón profe esos que critican son como los gorgojos del 3% en el salvador se lo critican aportan cero jardinería de hogar se cumplió su proyección profe el precio llegó a más de 42 muchas gracias eso me ayudó para aguantar para salirme hasta arriba juan montilla dice profe dando el aguinaldo navideño bueno mis amigos gracias a todos arcángel dice decía que bajaba y ahora dice que sube cuánto humo vende si ven aquí ya que lo tengo ahí que lo leí vamos de inmediato a salir de este personaje como pero no me deja pero bueno ahí está mis amigos se me cuidan ya llegaron los críticos que nunca faltan verdad los que estaban shorteando los que siempre decían que 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 era un bobo un bruto un burro porque había comprado 24 ya llegaron y como ustedes saben que estamos diciendo aquí en temporalidad semanal que es para arriba ustedes no se engañar por un comentario porque ya lo banearon de todos lados porque es eso es eso y nada más sale de su cabeza cripto angel dice llegaron tarde los haters si llegaron tarde es que no madrugar porque les dio pena conmigo se me cuidan portense bien hablan los resentidos que no están ganando si cantillo bien arcángel dígale ahí le está respondiendo la gente ni si quiera yo se me los que critican no han visto sus streams comprando un spot en vivo si gracias tbq93 eduardo dice haters bueno mis amigos se me cuida mucho portense bien nos vemos si tengo luz más tarde si no mañana o si no alguna cosa les publicaré por por twitter ok pendientes chao chao chau chau